Hay una gama que está vinculada a los programas de evolución postconsumo, son unos residuos que siendo peligrosos están vinculados a los programas que ya están reglamentados por el ministerio y que hacen parte de un programa completo que lleva a tener sitios de acopio para que la comunidad en general que tiene este tipo de residuos en sus casas los pueda disponer en unos sitios especiales. Y en esos sitios se lleva el residuo, se dispone de manera que el gestor, un gestor autorizado los lleve nuevamente ya sea a una disposición adecuada o se los devuelva a sus fabricantes para nuevamente ser usados. Dentro del grupo de residuos peligrosos hay una gama demasiado amplia, o sea puede haber lo que son aceites usados, pilas, baterías plomoácidos, luminarias, las llantas, medicamentos usados ya vencidos, componentes de computador e impresoras. Hay una lista de sitios de acopio en nuestro territorio donde cualquier persona en su hogar puede ir, desplazarse allá, pongamos, hay sitios que son publicados desde la web de la entidad del área metropolitana y de acuerdo al municipio y al tipo de residuo posconsumo que tengamos en nuestros hogares podemos verificar en qué sitio podemos disponerlos de manera adecuada. En la casa no podemos entrar a decir que lo vamos a botar en la caneca normal como otro tipo de residuo de cocina o como un residuo ordinario o que sea reciclable y lo vamos a mezclar con ese tipo de residuos. No, en este tipo de residuos los vamos a tener que tener separados mientras tenemos el tiempo de desplazarnos a esos sitios que ya están autorizados y que están vinculados a los programas de evolución posconsumo para que allí le den un adecuado manejo a ese tipo de residuos que son especiales y que no son para tirar en cualquier parte por ser peligrosos. Gracias.